Si nadie te había dicho esto hoy, quiero ser el primero. Eres una persona inteligente y fuerte. Puedes realizarte como ser humano. Para eso, solo aprende el secreto de la realización personal. ¿Cuál es el secreto de la realización personal? Mira, sentirse realizado es disfrutar el momento presente mientras trabajas y logras tus metas. Otra vez, de memoria. Sentirse realizado es disfrutar el momento presente mientras trabajas y logras tus metas. A ver, si quieres ser feliz, tienes que ser una persona realizada. O sea, tienes que lograr metas mientras disfrutas el trabajo. Dijo Steve Jobs que la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Amigo, amiga, ama lo que haces. Esto es importante para los jóvenes que van a elegir una carrera en este momento. O para las personas que van a buscar un empleo. Si puedes elegir tu carrera, si puedes elegir tu trabajo, haz algo que harías gratis. Algo que te guste tanto, que te apasione tanto, que hasta pagarías por hacerlo. Realízate hoy. ¿Cómo? Bueno, disfrutando el momento presente mientras trabajas y logras tus metas. Ahora, ¿cómo disfrutas el momento? Pensando, pensando que te gusta lo que haces, pensando que amas hacer eso, pensando que es un privilegio respirar y estar sano y tener el apoyo de la gente que te ama y poder trabajar en eso, pensando cosas buenas. Realízate hoy. Porque, además, no puedes decir que ya eres una persona realizada. Por eso digo, realízate hoy. La realización se logra o no todos los días. Es el concepto medular de nuestro club de líderes hacedores, conquistadores de retos y creadores de grandes días. Cada día tiene su propia lucha. Ahora, apréndetelo. No existe el hombre realizado. Existe el hombre de realizaciones diarias. Hace tiempo, fui al concierto de un violinista apasionado que tocaba el violín con amor, casi con delirio, con una entrega, con fanatismo. Y al final, todos en la sala estábamos de pie, con lágrimas en los ojos, aplaudiendo de pie ante un hombre que se realizó en ese concierto. ¿Entiendes? La realización de ese hombre es en cada concierto. Y en tu caso, y en el mío, pues es en cada día, en lo que hacemos cada día. Ahora, estamos viviendo una época de adversidad. Ahora, ¿cómo nos realizamos en esta situación de crisis? Vamos a partir de que tu día arranca con problemas. Porque en realidad tú tienes un problema desde el día anterior. O sea, no la tienes fácil. Los problemas no se resolvieron en la noche, solos. No se resolvieron solos. Te levantas y te das cuenta de que la situación que vas a enfrentar en el día es dura. Y no sabes ni cómo resolverla. Abraham Maslow dijo que ante los problemas, las personas podemos tener cuatro estados de reacción mental. ¿Cuántos? Cuatro. Descontrol, desaliento, furia y realización. Otra vez, descontrol, desaliento, furia y realización. Un día, yo iba al aeropuerto, tenía que tomar un vuelo muy importante para dar una conferencia en otro país. Me esperaba mucha gente. Y cuando llegué a la avenida, que se supone que es vía rápida, resulta que estaba en obras y que había una manifestación. Y estaba todo el tráfico detenido. Era imposible avanzar. Yo llevaba media hora ya detenido. Y entonces me entró el pánico, que es la primera reacción emocional de descontrol. Dije, no puede ser. Voy a perder el avión. Voy a perder la conferencia. Me van a demandar. Voy a tener un problema legal. Me acuerdo que me tiré de los cabellos, golpeé el parabrisas, lo estrellé. Le dije, a ver, cálmate, cálmate. Estás en descontrol. Respiré y caí en desaliento. Y me lamenté. Me quedé ahí detrás de la fila de coches recordando todo lo malo de mi país y del gobierno y de la gente. Y recordando los problemas, lo mal que estaba todo, lo mal que me estaba yendo a mí. Luego me dio mucho coraje y dije, no puede ser. Acomodé el lugar, voy a llegar. Me salí de la carretera y me metí entre los coches. Entonces, casi le pegué a otro y traté de irme por las calles alternas y di vuelta en Uiba en sentido contrario. Haciendo tonterías en la calle cerrada después. Y luego tú ibas de regreso. Todo estaba mal. Muchos errores. Necesitaba calmarme. Recordé. Me acordé de Maslow. A ver. Yo ya había pasado por descontrol, por desaliento y por furia. Dije, tengo que entrar en dominio. Hice hacer un plan. Entonces, empecé a hacer ese plan. Vi un estacionamiento público. Metí mi coche al estacionamiento. Salí con mi portafolio, que era lo único que necesitaba para la conferencia. Me puse a tratar de detener a los motociclistas que pasaban. Pasó uno, no me hizo caso. Otro no me hizo caso. El tercero se detuvo. Y le pagué muy bien para que me llevara al aeropuerto. Entonces, me subí y iba yo agarrado del motociclist, un gordo ahí. Y iba yo atrás de él. Y respiré y comencé a disfrutar el camino. Y cuando me subí al avión, me sentí realizado. A ver, otra vez. Los cuatro estados de realización mental. Número uno, descontrol. Entramos en pánico, perdemos la cabeza, hacemos tonterías. Nos accidentamos, nos paralizamos sin control. Ahí podemos hacer muchas cosas que están mal. Si estás en un sitio muy alto, tienes pánico a la altura. Te descontrolas y te da vértigo y te entumes y hasta te puedes caer. Y si estás en un lugar cerrado y te da claustrofobia, pues el miedo puede hacerte que te quedes sin aire, que te ahogues, que trates de salir corriendo, que te accidentes o que te dé un infarto. Contrólate. Respira y avanza. Para todo hay solución. Escúchame, para todo hay solución. Para todo. Del descontrol puedes pasar al siguiente estado mental, que es el desaliento. La persona se desguanza, se deprime, se llena de ideas fatalistas, negativas. Estamos perdidos, no hay solución, el futuro es una desgracia, las cosas están muy mal y se van a poner peor y es el fin del mundo. El desaliento puede volverse crónico y la persona se mueve lenta, se levanta sin ganas. Le llamamos ritmo productivo cero, insegura, con miedo, sin entusiasmo, con una nube negra que lo persigue. Ese es el desaliento. Dijimos descontrol, desaliento. Tercer estado mental se llama furia. Cuando estás enfurecido te levantas con adrenalina, dispuesto a luchar, a vengarte, a remeter contra todo y contra todos. Y la furia alocada es lo peor que puede pasar porque se vuelve muy peligrosa. Pero la furia controlada hasta cierto punto es buena porque te levantas del fango y te sacudes y dices Ah, como de lugar, no voy a quedarme aquí, voy a salir adelante de este problema, aunque sea lo último que haga. Entonces es descontrol, desaliento y furia. Vamos con el cuarto estado mental de reacción ante un problema, se llama realización. Viene del dominio propio, dominio de las circunstancias, del análisis frío de las cosas, de tener un plan de acción y de disfrutar el trabajo mientras vas hacia tus metas. Amigo, amiga, realízate hoy. A como de lugar. No caigas en descontrol, ni en desaliento, ni en furia. Llega lo más temprano que puedas a la realización. Usa el poder de tu mente. Hay un verso en la Biblia, en el libro de Lamentaciones, que dice, a ver si me acuerdo. Dice, recuerdo que ando errante y afligido, que me embargan la hiel y la amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Tremendo. Eso es una ley. Si piensas que andas errante y afligido, que te embarga la hiel y la amargura, por eso te deprimes. Y caes en descontrol y en desaliento y en furia. Pero esos estados de ánimo son por lo que estás pensando. Más adelante, en el mismo libro, en un versículo más adelante dice, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea, eso que pienso me llena de esperanza y me pone en dominio y en control y en realización. Porque sé que Dios me ama, que mi vida tiene un propósito y que voy a salir de esta. Voy a salir de esta. Así que a trabajar, a disfrutar el trabajo y a ser feliz y realizado. ¿De acuerdo? Soy Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Te mando un abrazo. Y quiero decirte, actívate. El mundo te necesita. Eres mejor de lo que crees. Haz de este un gran día. Haz de este un gran día. ¡Gracias! Haz de este un gran día. ¡Gracias! ¡Suscríbete!